Esas bolsas llenas de libros esperan ya a sus próximos lectores. Son los estudiantes que empezarán el curso escolar en unas semanas. Estos días las librerías no paran de recibir reservas. La compra de libros y material escolar indica que poco a poco volvemos a la normalidad. Seguro que lo han notado esta mañana, se han salido a la calle. Ya hay más tráfico, muchas cafeterías y comercios vuelven a abrir. Septiembre está a la vuelta de la esquina y con él también los exámenes de recuperación. No se abandona la calma veraniega, pero la ciudad empieza a recuperar el pulso. Se ve a más gente que estos días atrás y hoy chaquetas y mangas largas recuerdan al cada vez más cercano septiembre. Risa nerviosa cuando preguntamos a algunos cuánto les queda de verano. Muy poco, dos semanas o menos. Lo roto que veo más gente por la calle, más taxis que la primera quincena. Hoy hay más gente que estos días atrás. En las librerías ahora, ya más que a por una novela para las vacaciones, se viene a por los libros de texto y a por el material escolar. Eso sí, dicen, los padres cada vez son más previsores y esperan menos a agosto. La gente ya con el paso de los años ya se lo sabe y cada vez es más previsora. Entonces ya antes de que acabara el curso ya empezaron a hacer reservas. El plan de hoy, pues gastar perras, claro, a comprar lo que necesita. Bueno, cuadernos, alguna carpeta, pegamento, tijeras. Y ahora silencio porque seguimos hablando de libros, pero estos ya los están estudiando o volviendo a estudiar. Las bibliotecas cada vez más llenas, la sombra de septiembre aquí es más amenazante. Porque tengo tres asignaturas suspendidas. Yo estudio medicina y me ha caído media asignatura. Yo voy a la primera bachillerata y he suspendido mates. También en los bares se empieza a notar ese inicio de la vuelta a la normalidad. Lo que son las comidas también se nota un montón. Las comidas es lo que más estamos notando que con respecto al año pasado, pues igual estamos dando en torno a los 20, 25 comidas más. En las calles de nuevo, pues, más tráfico, menos sitios libres para aparcar y menos días para hablar del verano en pasado. Así que los que puedan, que disfruten de lo que queda.